Vamos a hablar de educación, en este caso en la ciudad de Funes, porque como ya es desde hace mucho tiempo, ya prácticamente podríamos decir que es una costumbre, hay grupos de padres autoconvocados que están pidiendo por la construcción de una nueva escuela secundaria pública. En el mientras tanto, cuando obviamente los cupos lamentablemente siguen desbordados porque hay solamente una escuela secundaria pública, porque las otras escuelas de nivel secundario son de índole privada, bueno, genera que muchas familias tengan que salir a buscar en otros lugares de aquí de la región, en ciudades aledañas, esos cupos de nivel secundario que los chicos que terminan el nivel primario, bueno, tienen que utilizar el próximo ciclo. Y a partir de este pedido, bueno, han tenido reuniones este grupo de padres autoconvocados para tratar de buscar la manera que el gobierno provincial pueda dictaminar más cargos y que de esa manera también, bueno, se puedan llegar a crear muchos más grados, ¿no? Y se pueda, de alguna manera, tratar de abarcar la mayor cantidad de cupos posibles para los alumnos, ¿no? Que, insisto, van a comenzar el nivel secundario el próximo año. Pia César es una de las madres autoconvocadas, hablamos con ella para, bueno, contar un poco más cómo está la situación, cómo están también esas conversaciones con el gobierno provincial y, bueno, cuál es la perspectiva para lo que viene. Bueno, somos un grupo de muchas familias de acá de Funes, por la preocupación de que los chicos y chicas no tienen banco acá en la ciudad. De las cuatro primarias que existen en la ciudad, egresan 300 chicos y hay banco entre la 398 y el anexo para 120. Entonces hay más de 150 chicos que se quedan sin banco en la ciudad. Bueno, arrancamos esta movida hace unos meses, reuniéndonos con autoridades locales, concejales, diputados, senadores, bueno, nos estamos moviendo con todos para que todo llegue a un acuerdo y se pueda incluir sobre todo en el presupuesto para el año que viene para que se construya una nueva escuela. Sí, sí, esta no es una lucha nueva, desde hace 12 años que se pide una escuela nueva en esta ciudad, desde hace 12 años se pide una escuela técnica también para que haya más opciones y, bueno, los que no encuentran banco acá se tienen que ir a Rosario, a Roldán, a San Jerónimo. Sí, sigue siendo gasto, sigue siendo una revolución para toda la familia y también desborda las instituciones de otras ciudades que muchas veces ya no aceptan chicos directamente o van a sorteo en otras localidades. Así que también es un problema y, bueno, está colapsado por todos lados. ¿La construcción de una nueva escuela? Está difícil, sabemos que es un proceso largo, que no va a ser de un día para el otro. Bueno, como solución paliativa ofrecían construcción de escuelas, nos hemos reunido con municipios y con provincias, la provincia se comprometió a crear los cargos necesarios para poder hacer, que es lo fundamental para que una escuela funcione y, bueno, estamos viendo que esos compromisos se lleven a cabo para que, por lo menos, construyendo un par de escuelas este año que viene no sea tan desastrosa, digamos, la situación. Y siguiendo de cerca para que se apruebe en el presupuesto del 2024 para que se pueda construir la escuela. Sabemos qué terrenos hay, que ya están donados, entonces, bueno, sería que todo confluya como para que se pueda llevar a cabo la construcción. Bueno, ahora está abierta la inscripción de la 398, así que invitamos a todos los que puedan acercarse a inscribirse, porque ahí también se ven las realidades de la gente que lo necesite, que queda afuera ya con chicos de séptimo. y, bueno, y después esperar, esperar las confirmaciones también de las autoridades y de la provincia que se puedan llevar a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!